Los delitos electorales como la destrucción de votos, documentos electorales y el listado nominal, así como la utilización de los recursos públicos a favor de un candidato o candidata, se pueden denunciar con una llamada sin costo a través del FEPADETEL durante los 365 días del año y las 24 horas del día. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, dentro de sus atribuciones, tiene que prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales que surgen cuando se atenta contra el proceso electoral. Por supuesto, la invitación a todos los ciudadanos y las ciudadanas es si observan que durante la jornada electoral algún individuo, algún grupo, alguna organización, algunos ciudadanos intentan vulnerar el orden democrático cometiendo algún delito electoral. Por supuesto, la FEPADE va a estar a disposición para que puedan hacer las denuncias correspondientes y sea por el cauce institucional el que se resuelvan estos problemas. Es responsabilidad de la ciudadanía de velar por un voto libre y secreto y denunciar cualquier conducta que pueda constituir un delito electoral. ¿Pero qué es un delito electoral? Es el acto que atenta contra el desarrollo del proceso electoral y el sufragio, y cualquier persona, funcionarios electorales, candidatos, servidores públicos, organizadores de campaña pueden cometer este tipo de delitos. A la ciudadanía se le debe de respetar la emisión de su voto libre y secreto al interior de la casilla. No se debe retener la credencial de elector en contra de la voluntad. Igualmente, no se debe impedir el desarrollo normal de la votación o actos posteriores. Asimismo, no se puede ejercer violencia de ningún tipo contra funcionarios electorales y representantes de candidatos de partidos políticos y ciudadanos. Es importantísimo no utilizar recursos en favor de un candidato y no promover el voto por un candidato o partido durante el día de la elección y en los tres días anteriores. El solicitar un voto a cambio de paga o promesa de dinero también es un delito electoral que se puede denunciar a través del 01800 833 7233 y en la página www.fepadenet.gob.mx. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.